Oración de San Francisco de Sales a San José Glorioso San José, Esposo de María, otorgadnos vuestra protección paternal. Os lo suplicamos por el Sagrado Corazón de Jesucristo. Vos, cuyo poder infinito abarca todas nuestras necesidades y puede hacernos posibles las cosas más imposibles, abrid vuestros ojos de Padre a las necesidades de vuestros hijos. En los trastornos y las penas que nos agobian, recurrimos a vos con confianza. Dignáos tomar bajo vuestra caritativa protección este asunto importante y difícil, causa de nuestras inquietudes. Haced que su resolución feliz redunde en gloria de Dios y en el bien de sus amantes siervos. Amén. San Francisco de Sales ruega por nosotros. San José ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin el Ave Concepta. In nomine Patris et Fili et Spiritu Sancti. Amén. Amén.